Decenas de altares recibieron a cientos de isleñas, isleños y turistas quienes al caer la noche llegaron a la explanada municipal para disfrutar de la noche de altares en el Festival Luz y Vida entre Vivos y Muertos que se concluyó este 2 de noviembre en la zona continental del municipio. En esta ocasión las y los directores del ayuntamiento, hoteleros, restauranteros y empresas colocaron sus altares y en compañía de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde explicaron a la ciudadanía y turistas el significado y los elementos que conforman un altar de muertos. Durante la visita a los altares la alcaldesa recordó la importancia que tiene la conservación de las tradiciones y cultura mexicana al sentar las raíces e identidad de un pueblo como lo es el pueblo mágico de Isla Mujeres.